Comenzamos con ustedes, Juan Francisco Martínez. Gracias, gracias, muchas gracias. Bienvenidos a la Melon & Watermelon Week 2022. El evento gira en torno a la sostenibilidad. Siempre intentamos buscar un punto que pueda ser de interés y donde creemos que podemos agregar algo y este año es la sostenibilidad. Mi nombre es Leandro Madrid y hemos llevado un cultivo en melón en el campo de ensayos que veréis a partir de los días venideros. Sostenibilidad es para nosotros en Bayer una cosa muy importante, es uno de los pilares que tenemos en nuestro negocio. ¿Qué es sostenibilidad para vosotros? Poder funcionar en simbiosis con el entorno en el que estamos, sin desgastar los recursos y que podamos seguir produciendo durante generaciones. Que mi actividad que hago yo hoy en día, no hipoteque, ¿no? El futuro... Cuando empecé a trabajar con sustentabilidad más de 15 años atrás, hablábamos mucho de utilizar los recursos, pero garantizando que vamos a tener recursos para las próximas generaciones. ¿Qué aportamos a la sostenibilidad? Nosotros ofrecemos productos innovadores que sean rentables para todas las partes de la cadena de valor y por supuesto, esto lo tenemos que hacer a través de variedades con resistencia, que tengan una mayor vida útil y solo de esta forma conseguiremos ser sostenibles. En este caso, hablaremos en el cultivo del melón y la sandía. Básicamente decirles que, bueno, ustedes están en un momento histórico. No sé si lo saben, le están observando los libros de historia. Dentro de su profesión, evidentemente, usted lo ha tenido mucho más difícil que su abuelo, su bisabuelo, su padre y todos sus antecesores. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos absolutamente no históricos, distópicos. O sea, estamos ante el momento de mayores cambios de forma de consumo de la historia de la humanidad. ¿Qué significa sostenibilidad para cada uno de vosotros? Yo creo que lo ha dicho antes muy bien José Antonio Cano, al final, desde el punto de vista del producto, déjame decirlo ahí, es producir pensando en el futuro. La sostenibilidad es una cosa básica y no solamente es porque miremos a nuestro futuro, sino porque tenemos que mirar también el presente. Cuando me dijisteis, vamos a preguntar esto de la sostenibilidad y tal, pues la verdad que no sabía la definición. Yo lo que hice fue preguntar a varios directores generales y la verdad que todos me contestaron cosas distintas, pero todos hablaron de lo mismo. Agradezco al equipo que fue valiente en proponer esta temática, en el trabajo fuerte que hicieron y que siguen haciendo y seguirán durante esta semana para este evento. Agradecer mucho a todos los ponentes que vinieron, que realmente nos aportaron muchísimo. Y por supuesto la presencia de todos ustedes que dedicaron tiempo para estar con nosotros y compartir este momento. Así que nada más, muchísimas gracias.